A ver, he dormido poco pero ya se me va pasando un poquito el cabreo de la derrota de ayer porque, de verdad, si no, quemaría todo y no es plan de quemarlo todo cuando todavía estamos en pretemporada aún así, sigo diciendo lo mismo Ancianotti, como no cambies de sistema, el 4-1-2-1-2 no te vas a comer el turrón es así, o sea, eso hay que asumirlo tener al mejor extremo del mundo y jugar con jugadores por dentro únicamente y sin extremos es para matarte pero bueno, como me decís vosotros que tranquilo que es pretemporada, etc yo voy a estar tranquilo hasta San Mamés ahora, como en San Mamés la volvamos a liar a mí se me va a escuchar aquí en este canal se me va a escuchar y mucho yo voy a salir hasta en las páginas de sucesos así que ya aviso a navegantes el caso es que vamos a hablar del culebrón del verano bueno, del culebrón de los últimos días porque el culebrón del verano es el de Kilian, te engañé pero el culebrón de los últimos días que es Usman Bendele que se ha ido matando se ha ido, pues, filtrando a la prensa que, bueno, que el entorno iba contra él y bueno, y por supuesto no perdonando ni un céntimo así que el FC Barcelona y los agentes de Bendele se las van a tener tiesas para negociar porque el Barcelona no quiere pagar tanto no quiere pagarle la mitad y Bendele dice que quiere la pasta comenzamos vikingos y vikingas comenzamos un vídeo y vamos a hablar del tema de Usman Bendele que ha muerto matando se ha ido, pues, señalando todos los problemas que veía porque él quería quedarse pero claro el entorno no era muy favorable según el mosquito y el caso es que Juan Lapuerta quería que le pagase la fiesta Usman Bendele toda la fiesta que se ha tirado ahí por Norteamérica rodeado de rubias jacuzzis en Las Vegas a saber que ha hecho en los jacuzzis de Las Vegas el señor Juan Lapuerta no me quiero imaginar esa imagen de Juan Lapuerta en bikini en algún casino de Las Vegas mucho menos en algún local de Strictis bueno habrá sido la fiesta importante porque quería que Usman Bendele pues rechazase esa mitad que le corresponde es decir a Bendele le corresponden 25 millones de euros de los 50 millones de euros del traspaso eso es así hay gente que vendió sobre todo la culerada el culé promedio vendió que no que eran los 50 íntegros para el FC Barcelona y eso no es así y el FC Barcelona es como los agentes de seguros de esto que te pegas una hostia con el coche y te empiezan a buscar por ahí cláusulas que no te entra esto que no te entra lo otro esto no está firmado y el FC Barcelona pues hizo un poco como los agentes de seguros que no querían pagarle a Bendele su otra bueno su mitad lo que le lo que le corresponde de este traspaso y que debería ceder parte según el FC Barcelona para salir bien del club blaugrana el caso es que Bendele ha dicho que Verdes las han cegado y por supuesto su agente Sisoko que no es muy amigo de Juan Lapuerta sus trillizos y Padre Mani entonces pues seguramente esto pueda terminar en los juzgados así que vamos a leer todo lo de Dembélé porque hoy la verdad que va a ser gracioso esto es lo que ponen en cuentas blaugranas el Barça instó a Bendele a perdonar su parte de la tarifa de transferencia porque ha dejado el club sin un reemplazo a pocos días del comienzo de liga pero él y su agente se negaron y dijeron que no le darán al club ni un euro más solo serán 25 millones de euros y es que Bendele se ha ido como os he dicho matando Bendele a Xavi quería seguir pero en un ambiente sano el jugador francés le explicó al entrenador que el problema de su continuidad estaba en el entorno que ya le puso a los pies de los caballos en su última renovación Ousmane Bendele se marcha del Barcelona con la sensación de que desde el club había más de una persona haciéndole la cama así se lo dejó caer el propio jugador al entrenador Javi Hernández durante la reunión que mantuvo con el técnico yo quiero seguir aquí y ganar títulos pero en un ambiente sano le llegó a asegurar el internacional al entrenador según ha podido saber As señalando claramente al club y al entorno pero sin decir ni apuntar nombres de hecho el propio Xavi reconoció públicamente en la entrevista que concedió a TV3 después del partido contra el Milán que Ousmane le había ofrecido sus argumentos pero sin concretar mucho donde Dembélé se abrió más fue dentro del vestuario cuando expresó a un compañero sus reticencias de seguir en un club donde hay gente siempre echándome mierda y mucho menos esperar a que me corten la cabeza llegando a asegurar que de mí no se ríe nadie Dembélé recordaba sin duda el episodio de cuando le dejaron en la grada contra el criterio del técnico porque no quería renovar y no quiso exponerse a una nueva situación de este tipo a Xavi le subrayó por activa y por pasiva que en su decisión no priorizaba el dinero pese a que la oferta del PSG casi triplica sus actuales emolumentos sino la falta de confianza de los responsables del club eso sí agradeció el trato recibido por parte del entrenador siempre inmejorable que además apostó por él en los peores momentos de su carrera cuando todos me daban por muerto eso al parecer son palabras del propio Bendeley en cualquier caso los argumentos del francés no convencieron a Xavi que salió de la cumbre muy desilusionado con el delantero ni tan siquiera la comparación de cómo se marchó Neymar fue suficiente argumento para echar atrás una decisión que hacía tiempo que venía meditando eso sí el técnico aprovechó para desmentirle categóricamente los rumores que apuntaban que había sido ofrecido al PSG hace un mes como posible alternativa de trueque con Kylian Mbappé pese a todo Dembélé se mantuvo firme en su deseo de abandonar el club recurriendo al pacto privado que firmó con la entidad el pasado verano en el Barcelona le instaron a perdonar parte del dinero que le correspondía como signo de buena voluntad ya que finalmente deja el equipo colgado a falta de 15 días para empezar la competición pero tanto el jugador como su agente no están dispuestos a perdonar un euro de ahí que ahora el Barcelona se haya sacado de la manga una cláusula por la que Usman no habría cumplido con todos los objetivos lo que afectaría directamente al porcentaje a recibir en la cláusula de salir bueno pues yo creo que lo esperado con Bendele al final el FC Barcelona le trató fatal el verano pasado o renovación o te vas a la grada te bajamos el sueldo te tienes que adecuar a las condiciones del FC Barcelona aquí hay que rebajarse el sueldo etcétera y firmó una renovación en la que le permitía salir del FC Barcelona y se llevaba la mitad de la cláusula de rescisión o la cláusula esa privada que tenían y eran 25 millones de euros al final no está renunciando a nada porque está en su derecho no cobró prima de renovación no cobró absolutamente nada porque el Barcelona alegaba que no tenía dinero absolutamente para nada y que querían renovarle pero que tenía que ser en esas condiciones y al final pues renovó en esas condiciones y ahora lógicamente no va a perdonar por no haber cobrado prima de de renovación pues ahora se lleva la mitad de la cláusula como le corresponde a Ousmane Bendele pero es que en el FC Barcelona pues intentan ahora pues como decía como los seguros estos que que intentan decirte no pero es que esta cláusula y esta no sé qué esto no lo has cumplido porque para intentar pagar lo menos posible pues eso es el FC Barcelona y a mí esto me sorprende porque estas cosas con el Real Madrid no pasan o sea el Real Madrid si tiene que llegar a un acuerdo con un futbolista se le paga lo que le corresponde yo no he visto a ningún futbolista del Real Madrid últimamente decir no es que me corresponde no sé cuánto vamos a los tribunales no sé o sea es que eso del directivo este del FC Barcelona diciendo bueno pues no los pagamos y que nos denuncien bueno pues esa es la imagen que quieren dar en el mundo del fútbol porque esto al final se acaba sabiendo por todos los futbolistas quieren dar esa imagen en el mundo del fútbol de que no pagan o que luego hay problemas cuando realmente pues tienen que salir del club y buscan pues tres pies al gato para intentar no pagarte o ahorrarse algo del dinero realmente pues bueno tú si firmas algo y estás de acuerdo con ello pues sabes que si Dembélé va a salir por 50 millones de euros sabes que que 25 son para para el propio Dembélé y para su agente porque perdonaron en su día pues esa prima de renovación que le correspondía porque a ver estaba estaba libre en ese momento y se podía ir a cualquier otro club y podía salir por 0 euros del FC Barcelona yo creo que al final se merece Ousmane Dembélé el el cobrar ese esa esa mitad que le corresponde más allá de que en su día haya costado 140 kilos ese no es problema de de Bendele eso no es problema suyo si el Barcelona va y paga 140 millones de euros no le pidáis que ahora no es que como pagamos mucho en su día y no ha rendido bueno pero ese es vuestro problema ese es vuestro problema realmente tampoco era problema de de Hazard que el Real Madrid haya pagado 100 o 110 más objetivos que al final se fueron a 130 o a saber a cuánto a cuánto se fue lo de lo de Hazard pues no era problema de Hazard luego al final no no rindió es verdad que físicamente no se no se cuida absolutamente nada pero claro al final el que paga es el Real Madrid y al final pues Hazard llegó a un acuerdo con el Real Madrid en que no iba a cobrar todo el contrato porque no iba a estar en el Madrid y se fue pero yo creo que es una manera de club señor de intentar rescindir un contrato pagándole parte y decir oye vamos a llegar a un acuerdo pero eso de salir a la prensa y tal pues luego pasan estas cosas que Vendele pues se va rajando de la directiva del FC Barcelona de que no se fía de que le están haciendo la cama y esto es un mensaje claro para Juan Lapuerta y sus trillizos y Padre Manny que son los que están ahí al cargo y es un mensaje directo hacia ellos porque no se fía de ellos igual que la mayoría de futbolistas que pasan por el FC Barcelona no se fían de ellos porque saben cómo son y qué tipo de gente y qué tipo de negocios llevan vamos a leer lo que pone en la prensa de la Narnia Profunda sobre este tema porque claro ahí cambia la cosa aquí en la prensa de la Narnia Profunda como os decía Dembélé ya vuela a París ha sido cazado ahí en el aeropuerto ya poniendo rumbo a la capital francesa y dice David Bernabéu ya ves quién lo dice horas decisivas en el caso Vendele el jugador ya no disputó el último encuentro de la liga digo de la gira americana del FC Barcelona contra el Milan pero sí viajó con el resto del grupo hacia Barcelona una vez allí el francés ha cogido un avión para París para reunirse con el Paris Saint Germain este mismo jueves el futbolista ha sido cazado en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barcelona para poner rumbo a la capital francesa donde acabará de cerrar el acuerdo con el conjunto parisino Vendele ha viajado a París junto a su ya casi excompañero azulgrana Jules Koundé quien ha aprovechado los días de descanso para regresar a casa Javi ha dado varios días de descanso a la primera plantilla del Barça que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo lunes el martes el equipo se enfrentará al Tottenham en el trofeo Joan Gamper y lo hará ya con todo parece indicar sin Dembélé eso es normal el extremo pone fin así a sus 6 años en el FC Barcelona para sumarse al nuevo proyecto de Luis Enrique en la ciudad de la luz en el FC Barcelona se han reunido Juan Lapuerta Juste y Mateo Padremani y Deco que Deco está ahí puesto por el ayuntamiento para analizar el mercado tras la fuga de Ousmane Vendele y consensuar los fichajes con el margen salarial que quedará a partir de ahora que no es mucho Javi ya explicó al finalizar el último amistoso de la gira americana que Vendele le había decepcionado les ponen un compromiso ya que ahora el club tiene que encontrar un reemplazo de garantías de un futbolista en el que el técnico azulgrana confiaba y no es nada fácil y atención a esto porque también es muy interesante ¿cuánto fair play le genera al Barça el adiós de Vendele? aquí pone 1 si no hay sorpresas Dembélé saldrá por 50 millones de euros al PSG de esos 50 millones de euros si no hay acuerdos solo 25 son para el Barça el FC Barcelona podrá sumar el 35% de la plusvalía para el fair play financiero el traspaso por lo tanto creará un espacio de 8,75 millones de euros el club generará más margen en el fair play financiero por el salario liberado de los 20 millones brutos liberados el 50% se podría sumar al fair play financiero por lo tanto generaría un fair play de 18,5 millones de euros el traspaso de Ousmane Vendele si hay acuerdo con Dembélé el Barça puede rascar más de la cantidad X que perciba el 35% más el 50% del salario abrirá espacio para fichar obviamente todo esto contando que se cumple ese plan de viabilidad y que entran esos 65 millones de euros esos 60 millones de euros de la palanca bueno de la repalanca de Barça Estudio que estuvimos hablando ayer porque de momento no hay noticias de esa repalanca ni hay noticias en que se hayan ingresado esos 60 millones de euros que tampoco importa mucho porque la liga como mira para otro lado a lo mejor se lo contabiliza y realmente ni los ingresan porque yo ya visto lo visto como para fiarse de Javier Tebas y de Juan Lapuerta y los trillizos Tevitas vamos o sea como para como para fiarse de ellos el caso es que también me genera mucha curiosidad lo que dice Javi es que confiaba en él y me ha decepcionado mucho que te ha decepcionado lo que te ha dicho el futbolista que no se fía de la directiva que no se fía y que le trataron mal que es verdad que le trataron mal y que Javi le ha tratado bien y le ha agradecido el trato que le ha dado a Dembélé pero que no se fía de esta gente que le puede hacer la cama y que hoy a lo mejor renueva tienen la cláusula de 100 millones de euros y mañana le están pidiendo que se pire del Fútbol Club Barcelona que necesitan hacer caja y en vez de venderle por 50 intentan venderle por 70 y de ahí Bendele no vería ni un céntimo entonces lo que está haciendo es cubrirse las espaldas y es lógicamente normal o sea lo que hace lo que hace Bendele es totalmente normal y lo que hace su agente también es totalmente normal de recomendar a su representado oye sal de aquí porque ahora pillamos los 25 millones de euros que mañana tu cláusula son de 100 millones de ahí no pillas absolutamente nada a lo mejor te quieren largar y está negociando ellos con el Paris Saint Germain le sacan 60 al Paris Saint Germain y tú no ves un euro ese es el tema y yo creo que ha hecho muy bien ahí Sisoko entonces no entiendo Xavi que diga no hombre es que me ha decepcionado no a ti lo que tienes que mirar Xavi o Javi como quieras lo que tienes que mirar es que cada vez que hablas con alguno ese o no viene al Barcelona a jugar o se va en este caso de Usman Mendele habla Xavi con él se va Hendrik habla Xavi con él se va al Madrid el único yo creo que ha fichado un poco ha sido Abueloski y porque la señora Abueloska le tenía cogido de las pelotas porque venía quería venir a vivir a Barcelona porque en Barcelona decía que se vivía mejor y que ella estaba más cómoda en Barcelona si no llega a ser porque la señora Abueloska quería venir a quería venir a Barcelona no hay no hay tan poco acuerdo si es que con todo el mundo que ha hablado habló con Haaland también recordemos que también habían dicho que se había ido a Alemania Xavi para hablar con Haaland explicarle el proyecto el cruifismo y al final pues Haaland terminó en el Cid no sé si ha hablado con Mbappé o le ha dado vergüenza pero a lo mejor ha hablado también con Mbappé para explicarle lo que es el cruifismo y todo eso para que Mbappé fiche por Madrid o sea yo me supongo que habrá sido algo así y Vitor Roque pues al final es el descarte de Hendrik o sea como no pudieron con Hendrik pues se han ido a por Vitor Roque y ahí pues Xavi no tuvo que hablar nada porque al final al muchacho solo le quedaba solo le quedaba esa opción el caso es que así está el tema de Vendelé que ya se termina y bueno Vendelé no ha salido muy bien del FC Barcelona los aficionados de Narnia pues no no están muy contentos con él y Dembélé pues se va a París a cobrar pasta y a jugar a las órdenes de Luis Enrique os leo en comentarios que pensáis de que Vendelé haya rajado así de la directiva del FC Barcelona yo creo que lo veréis normal os leo en comentarios de que Vendelé